¡No! Pues no estamos ya en directo, según esto... ¿Qué me ciego? Me acaba de llegar una notificación, ¿de qué coño? Ah, para el de control, gestiona tu canal, sí, eso iba coño Y ahora, publicar en el grupo, pues que estamos en streaming, digo yo Digo yo, digo... Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío A ver, ¿dónde está el puto grupo? A ver, aquí Eventos, programar un evento Esta solución es en directo Y lo voy a colocar del bot directamente y todo No estoy de acuerdo, ¿sabes? ¿Cómo era la mierda esta? Madre cara, no se acuerda Para la clave del canal, así en cero comas, ¿sabes? ¿Cómo era esa, no, Murito? ¿Eh? ¿Qué hubo estado viendo Minecraft con... Resistir, Murito? Ah, ¿cómo puede ser, Rota? Ha llegado la notificación Ah, aquí está, configuración Vale, ¿qué tal se ve esto? Vale, se ve guay en el streaming Bueno, según el OBS, ahora espérate que... A que me cargue el streaming en Twitch Canales para alojar, esto que mierda es host list Add channel to your list, to auto-host list Ah, sí, cuando tú no estás retransmitiendo Se pone automáticamente a retransmitir YouTube sabe que tiene una opción que tú en el mundo Que le manda señal, te retransmitirlo con el teléfono Vale, no, no, no Vale, ya me ha cargado como que está aquí el streaming, perfecto Bueno, tendría que avisar con el Twitter, pero lo voy a hacer ahora en un ratito ¿No tiene automático, tío? ¿Qué tiene automático? No ¿Puedo copiar? Yo, es que no veo un carajo, tío, eh Tengo que ir adelante al monito Venga, vamos a escalar esto, ponemos la clave ¿Qué vas a hacer? ¿Tú también el streaming entonces? ¿En muro? Bien, que te tenga, coño, que está jugando Hombre Si pasa, son los streamings, ¿no? Para compartir lo que juegas Claro, tío Está jugando porque no puede hacerlo Claro, tío Que lo vea que le guste, que no quiera verlo bueno, que no lo vea, tío, así de claro Exactamente Que lo vea que le guste, que lo vea que le guste, que lo vea que no quiera verlo, que no lo vea Ah, sí de claro, tío, para algo y libertad, ¿no? Exactamente Con duda, tí, timuno de Minecraft Eh, la lava, la coima La lava, la metí ahí en el cofre Menos más, tío Dame el pico, anda, mongolito El tonto está cojuelo ¿Por qué coño no sale la puta Twitch Saler de mierda cuando me da un follow, tío? Mi, no entender A ver, lo voy a subir más para arriba, en el orden Pero es que me acaba de seguir alguien y ahora no me sale el puto nombre Por la mierda esta de que... ¿Cómo era esto? No me salió el Twitch Saler, solo la música y nada más Voy a ver si me lo pone por el bot No, por el bot no me lo pone Pues no sé, tío Pero bueno, bienvenido, tío Si quieres por el chat, ahí sí que te puedo leer No sé por qué no salió una puta alertita, tío Voy a hacer ahora una prueba Chis, en un momento Encima, escribir con el puto móvil es una puta mierda, macho, tío Para escribir en Twitter Y la vaca Puro, creo que la vaca se ha suicidado ¿En serio? Ah, chatillo, qué feliz Madre mía, qué sonido Creo que no le gustaba cómo estaba quedando la isla Creo que no le gustaba cómo estaba quedando la isla No, esto realmente Lo dirá luego a la palita Pues yo no sé a quién le ha dado a seguir, macho, tío Puta vida Lo voy a mirar un momento en cuanto pueda Para que me voy a morir de hambre Vamos a comer aquí un pancito No te muerdes, hambre, tío No ¿Cómo que no? No, si no, a mí me están faltando aquí los mulos de pollo, hijo de puta Y mulitos, la mulito, la maricona Por cierto, toma, Roda Que me ha caído esto encima Vale, un arbolito Sí, un arbolito, para que lo plantes ahí Pero tú no le hagas el mario, tío No, vale, vale Pues no se pasa eso, aquí te mueres de hambre, cabrón, ¿sabes? No, pues yo no sé cómo tiene tanta hambre y mi forma va a un muslo No entiendo Pues a mí me faltan varios muslos, tío Así que me voy a comer mi pancito Ahí está mi pancito ¿Qué te juega que se quema en la lava el mongol? ¿Yo? Seguro, tío ¿Cómo vas? Sabes que yo no soy muy capaz de todo, Roda De este y demás Bueno, voy a mirar aquí un momento, tío El Twitch Allers, tío A ver por qué no hizo nada de esto Porque me extraña un huevo, macho Ah, tío, si me lo pone por aquí Mario Ben Plays, coño Yo estoy cegato de mierda, tío Me lo pone aquí Mario Ben Plays Follow Pues voy a probar a enviarme un alerta, tío Porque no sé por qué no ha salido el alerta del puto DS A ver si ahora salen con la configuración que le dice Muy feo, tío Muy feo eso El que, bueno Tu cara ya se ve muy feo Que no sale, tío, alerta Pues no sé por qué A ver si ahora sale, ¿sabes? Hay veces que te ha pillado eso, tío No, pero sonó la música y todo ¿Sabes, Roda? Que tengo puesta Ah Pero no salió algo que es la imagen Por eso lo que voy a hacer es Me voy a ir a leer bugs del StrayLash Que ya estoy en ello Y voy a provocar que haga un test A ver por qué Y ahora sale, ¿sabes? Por algún motivo Pues ahora ha salido No sé si ahora al cambiarle el orden, tío Nah, ahora va bien A ver si me sigue alguien más, tío Y listo Bueno, esto ahí Ahora ya prácticamente Hasta que no tengamos un árbol Pues no No, porque hay que pillar madera Todo eso Sí, porque tú no tendrás dos palitos ¿A qué no? ¿Tienes uno? No, tengo dos Te los meto en el cofre Te los meto en el cofre y me hago un pico, tío Luego te lo hago a ti Te pones a picar Haz algo que estás en directo, tío Ah, tío, da error, tío, da error Al instalarlo, da error Al instalar, ¿y qué? Lo ve ese ¿Cómo te va de error? O sea, da error La versión de 64 vistas, ¿estás bajando? Porque me parece raro, ¿eh? Supongo La entera Sí, sí ¿Quién quiere? Pues no sé ¿Quién quiere el piquito? Pica todo, pica todo un poquito Hombre, ustedes que están en directo, Momonez Yo estoy arreglando esto Pero yo, ¿qué quieres que pique, tío? ¿Que te pique la cabeza? Mira, este bloque Ah, ¿me quieres que me pase todo el rato? Este bloque Este bloque, tío El de arriba Hombre, a que te van la gente a trabajar, tío Que digan Uy, yo trabajando, ¿no? Mira tú cómo se cae la lava, el mongolo ¿Cómo se cae yo en la lava, hijo de puta? Venga, venga, venga ¿Sabes picar? No, 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 no A ver, yo es por darle seguido, Ruda, ¿sabes? Antes he cargado todo rápido Ahora te preparo yo para que él pueda seguir sin problema No te preocupes Pero para que casi no tengamos un error Soy el experto del pico, ¿eh, Ruda? Soy el experto del pico Sí, sí, sí A ver, ahí es que me gusta Que valga para algo Que valga para algo Yo creo que ni para imitar, sirvo Ves, a veces que te cae la lava más rápido Por eso me quedo dándole Y casi por eso me volco en la segunda piedra Sí, sí, tranquilo Que te voy a preparar yo para que tú haz de rápido seguido Bueno, sí, cuando alguna piedra se mete en la lava Menuda puta mierda Sí, pero tranquilo que pronto cambiarás Bueno, pronto No pronto, pero cambiarás Sí, cambiarás Estás conmigo, ¿no? Estás conmigo, no, Trobide Estás conmigo, no, profesional Hombre, estás aquí con el profesional del Minecraft, Ruda, tío Hombre Madre mía, el piquito, madre mía Claro, este cielo es que lo pago al Minecraft, tío Si para la piedra parte con la mano no te da la piedra Ya lo sé, ya, eso ya lo sé No, pero es a Yaris Ah, vale, vale Ah, que a Yaris no se sabe eso Y me lo sé yo Sí, 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 lo sé Ya ve, tío, tío, eso es básiquísimo ¿Qué haces? Ah, bueno, vale, vale ¿Sabes? Aunque al principio la tienes que hacer en un servidor normal Con un pico de madera, pero bueno Pues lo que es lo de la caja Pues la caja Es la que es la de la caja Te cago en la puta, soy gilipollas, macho ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Cargarme el muro de atrás No pasa nada, no pasa nada Ah, ¿no? Tranquilo, no te preocupes, no pasa nada No te va, no te va el agua ni te va el agua Ah, vale, vale, ya decía yo No te preocupes por eso, no ve que no se va el agua Pues si no se me lo sigo cargando antes, ¿tú sabes? En plan, me lo suelo todo No te preocupes, no se va nada A ver, ¿qué tenías aquí? Madre mía, pero en serio, otro juego Hacía siglos que no tocaba el Minecraft, eh Vamos a sembrar otro arbolito, tío, a ver si... A ver si crecen de una puta vez Creo que tardaban dos días, ¿no? En plan, día, noche, día, noche, ¿no? Puta, pícame la piedra esa día atrás, hombre Depende, tío, porque los árboles son muy delicados Sí, pero a veces era eso A veces era un día, una noche O dos días, dos noches No sé cómo iba Es que... es muy... A ver, lo mismo en los plantitas Como el patate, pa, te pegan todos los hícos, ¿sabes? Son todos oratorios, ¿no, ahora? Sí No es que, a ver, yo te hablo de la 1.6 o 1.5 De la versión esa, ¿sabes? Sí, pero de esa han cambiado muchas cosas Claro, claro Te puedo decir que ahora, en la 1.10, que es la que estamos Mmm... Ha cambiado bastante el PvP Estamos en la 1.8, pero bueno, eh Sabes que estamos en la 1.10, esto no ha sido No, en la 1.10, que es la que vamos, ahí, que no me refiero Ah Los arqueros, básicamente, son francotiradores, ¿sabes? Joder O sea, son los dos ahora, ¿no? A ver, no es como antes que tú sabes Que tú te ponías delante de un arquerero, el arquerero te ponías, quedaba quieto Y no se movía Empezabas a tirarte flechas, y tú te ibas pa' ahí lo matabas, ¿no? Sí No, no, ahora empieza a moverse y a esquivarte, lío de puta ¿En serio? Tío, que es cabrón, leo No había mantenido eso ¿Pera qué? ¿Eh? Ahora mismo si solo la piedra No, el muro que quería, si diana, hijo de puta No, eso, eso no es, eso no es por la versión Eso es por la, por los skins que tenga los, estos como en los plugins Toon plugin Además, normalmente, pa' que te de... Hay plugin que pa' que te de eso, tiene que ser un generado de... De piedra, ¿no? De cover toon, ¿sabes? Vale, vale, vale A ver, la cover toon cocinada, tú sabes que es de otra manera, ¿no? Sí Pues el generado de eso, que hay generadores de eso también, es el que te da los ore Depende del plugin que tengan puesto, claro No, 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 no Bueno, ¿qué estamos haciendo? Esperando a que tenga piedra aquí Esperando a... Podemos ir gastando y agrandando la isla, otra cosa no podemos hacer Agrandándola, ¿ves trabajando tú que estás en directo? ¿Pues... Bueno, pues tú tú y la isla, a poner lo grande que quieras No, metela en la caja, tú me vas metiendo en la caja, ¿verdad? Sí, pues ya la tiré, ahora te jodes y la coges Bien, no, no, tío Ah, ahora se van a picar a la lares Bueno, no, porque pique Toma, ponte a poner piedra, por ahí Espérate, queda por aquí el pico Aunque esta ya casi que ha estado, pero bueno ¿Pero ponemos estas piedras o ponemos, como era esto? Los... Los bloquitos, los bloquitos Sí, los bloques enteros ya, ya bloque enteros Ah, ¿sí? Sí Ya ponen el bloque entero ya Agrandando, de la isla No... Diego El chip Con el chip, 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 con el chip Exactamente, ahora sí Si no recuerdo mal Ya agranda y la isla todo lo que queráis, entiende Bueno, hasta el límite, podía agrandar hasta el límite Normalmente son de 60 y tanto bloques Es básicamente, normalmente es casi un chun, son unos 4 chun Normalmente son... Unos 64 bloques, sí, más o menos, sí Pero sí, la isla Depende del cerebro, vamos, más o menos sobre eso Y a ver cuando crece el puto árbol A ver si crece una puta vez, porque sin madera, nos vamos a acabar quedando sin picos Mira aquí, hay madera aquí, quien tiene la madera metida en tu casa ¿Quién la va a tener, Roda? Vaya pregunta más quillipollas, ¿qué haces, tío? Que no la tenía yo, que estaba en el cofre todo el rato Que no, que yo miré y no había, tío Y hay hasta dos palos aquí ¡Lo he liado, lo he liado! ¿Qué has hecho? ¿Qué hay hasta dos palos, tío? ¡Pero qué he hecho, qué he hecho, tío! No pasa nada, tío ¡Ay, madre mía! 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 Tú estás liando las bardas, tío A ver, si hay hasta dos palitos Que yo miré y no había, que lo tuve que dar este Y que lo tenía este Sí, te lo tuve que dar, eh Déjame por ahí que monto el pico, que me hace falta Pero ahora hay otros palos, ¿qué los tenían? ¿Muro metidos en el culo o qué? ¡Que nooo! ¿Que no sé qué? ¡Ya, ya! ¡A ver, eso no estaba en el cofre! ¡Para hacer el pico! Exactamente Eso no estaba en el cofre, te lo digo yo Dame dos de piedra, anda Eh, te los meto aquí ¡Dos de piedra! ¡Dos de piedra! ¡Dos de piedra más aquí! ¡Te he metido cuatro! ¡Vale! ¡Que los tenías preparados! Un momento me voy a un test tostic, ¿eh? ¡Vale, ya está! ¿Quién quiere borracha? ¿Qué quiere borracha? ¿Qué quiere borracha? ¿Qué quiere borracha? No sé si no tú pierdas vino otro día, borracha, mira Pero como una muchacha decente que no pierdas vino, no haga nada, nada más que follar, ¿verdad? Como no le digo borracha, le digo follar ahora A ver, no me solté, a mí la piedra meterá en los caos, ¿eh, cabrón? ¡Miradme ahora! ¡Ey! ¡Se la ha echado y te la ha soltado, tío! ¡Mira, caos! ¡Mira, caos! ¡Mira, mierda, loco! ¡Mira, mierda, loco! Bien, ya tenemos ingeniería ¡Hadre mía! ¡Qué ingeniero de la constitución estoy hecho aquí, ¿eh? Agrandando esto Yo valía para ingeniero, macho Ingeniero de estupidezas, pero bueno ¡Se las borde se las moja! Ya si pueden empezar a salir el bicho, que ya está saliendo más grande Hay que ponerle una antorchita La quina como la puta si, si y tu putada joder que mania agarra las putas es tío y putas mierdas hay que votar eh, hay que votar que nos dan cosas tío nos dan una llave para abrir un cofre o lo que se si, si, que votes, que pone votar barra bote no? osea si, barra bote y ya clica a los links a ver, barra bote ahi, y ahora le das a la T y pincha directamente en el link ah, verá mmm y ponete tu nombre de usuario en el server y ya esta te dan un coin no? con algo te darán algo te darán no porque si no una llave no? y la llave luego la cambia vale vale luego vas a un cofre y tienes una posibilidad de que te den una cosa u otra no se si hay aldeanos creo que no entonces si no hay me dieron una vaca tío si no los dos se pueden intercambiar no te preocupes la verdad no se fabrican fácil si? si no es fácil ruda sabe tío estamos con ruda eso estamos con ruda ahi esta venga segundo link un piquito vamos de golpe macho me acepto como lo es si aucune que no es ahi mi es muy Me gusta a mí este venerador. Mejor que el tuyo, ¿qué dices? No, yo tengo uno mejor que este. Más rápido. Si querés, te hago uno para que votéis los dos. En este lo que hay de forma de votar es por el servidor. Es tradicional diaria. Cambiar el voto. Y me queda una página. Gracias por votar, buena. Yo solo tengo que tener cuatro llaves, teóricamente. Tengo cuatro llaves, las meto ahí en la caja por una perda. Esto es un regalo. Ah, moto por retweet. Tú putos árboles, ¿por qué no querés ahí? No los tienes, señor. Lo que voy a hacer va a ser desinstalar el de-center, tío. ¿El de-center? Sí. No, me habéis dicho, el servidor nuevo era normal, ¿no? Era... Sí. Sí. Rodar, ¿qué mierda tengo que hacer en el paso uno a la página de los cuarenta principales? Tienes que ir abajo y pone votar normal, ¿sabes? ¿Cómo? A mí no me sale eso de votar normal, ¿eh? ¿Qué tío? A ver, a mí me sale votar por no marzo a darle click. A ver, mira, los cuarenta principales. Sí. ¿Qué tío va a salir que ya has votado? Seguramente. A ver, ahí va. Mira, te sale. Formas de votar, retweetear, no, pasa de eso. Sí. Abajo pone, probando que no hay un voto. Vale. Voto tradicional, pone abajo, pone. Escribe tu ni abajo y te pone, no soy un voto, pinchas. Sí, ya lo tengo hecho y no me ha dejado de votar. Porque tienes que esperar a que la línea azul llegue al final, creo. Pero yo, azul no, gris o yo qué sé. Eh, verde. A mí me sale gris. Bueno, salga de alguna manera. No sé. Y cuando sale... Ah, mira, el servidor es argentino. Sí, el servidor es argentino. Mira, tú, porque vamos bastante bien, ¿eh? Para ser argentino, que está en tu coño. Para ser mi amigo, tengo una hoja de a rebotar, tío. No, pues ya está, pues tienes tres llaves nada más, ¿qué pasa? Para que le den por el culo, ¿sabes? Ponla aquí en el cabón para no perderla. Luego vamos. Luego la abrí en directo. Luego te quería ir a la bolsa, la abrí en directo. ¿Verdad? Mira, la llave se ha caído un mío, mira. No, 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 estoy aquí, estoy aquí. No, no, aquí me las terminas apanadas y va a gran... Es tu arroble que le pasa con él. No me he comido hasta... No me he comido hasta... No creo cenar a los putos arroblos, macho. No es más que, mire, ya ha sembrado algo, tío. No es mucho, pero... No joder, algo de comida. Me faltan tres burlos, tío. Ahí me faltan dos. No, te puedo aguantar. Aquí normalmente no te mueres de amplio grande, tío. Prima al herd. Este es el primitivo, ¿no? Sí, ese que ya lo... Cuidación. Juega en efecto, no sé qué. Es que yo creo que no me he dejado instalarlo de ese porque no tengo espacio. Es que también... Puede ser. Puede ser, puede ser. Gracias, pavera. Ahora, porque tú lo tienes todo en un mismo disco duro, ¿no? Claro. Ahora tú tienes el ARK en el SSD. Solo el ARK. Ahora tienes el ARK en el SSD. Yo lo tengo puesto en otro disco duro. Es que el ARK ocupa un huevo ARK, ¿vale? Sí, sobre todo cuando le empiezas a cargar mods. El ARK ocupa un huevo ARK. No, es que sin mods ya son 15 gigas, ¿sabes? Es decir, que... Yo no lo ves. Qué bueno, es mal rota que ahora tienes fibra, que si no... Sí, sí. El primal, el este, que no sé qué es, eliminado. Esta, Rudy, ¿por qué no haces streaming, tío, ahora ahí, de Minecraft? Haz también streaming ahí, haz también streaming. Él tiene una serie, tío. Tiene una serie, tío. Bueno. Pero uno está grabando, así que ahora te haces un streaming. Bueno, venga. Ay, ay, todos en el... Venga, muro, te faltas tú, ¿eh? Hijo puta. ¿Eh? Madre mía, lo que me obligáis a hacer. Ya, ves, eh, te torturamos y todo. Sí, sí. Puto, ruda. Joder, con la puta noche. No veo dónde pongo los bloques, los pongo en un cima de otro. Un gilipollas. Bueno, que cada uno hace las cosas como lo que es, ¿sabes? ¿Lo está diciendo? Sí, yo, yo mismo me contesto. ¿Qué vas a hacer, carbón? Porque mucho más de oro no hay, ¿eh? Ahí sí crecen los putos faros. No, no viste carbón. Lo que vea que ya ha puesto los no por ti, no hace falta. Está bien, está bien, pero tenemos que hacer carbón. Entiende, a los tempranos vamos a tener que hacer carbón. Sí, ¿sabes? Sobre todo para antorchas. Exactamente. Porque es otra cosa. Aquí. Una escra, uno punto, dos, tres, A. Y inicia transmisión. Así se ve. Ya, se ve. Ya luego. En principio se ve. Madre mía, Rudaco y Rial, ¿eh? Aquí sí, Rudaco. ¿Eh? Que Rudaco y Rial. Ahora tengo que cambiarle el título porque este es lo que pone el título. Oye, qué guapo, tiene una vitrocerámica, tío. ¿Eh? Yo, el pad de mon que tengo, veo una vitrocerámica, tío, con un horno. Yo como me lo acabo de instalar, pues eso, me voy con el pack simple este ahí, topeo. Me tengo que buscar alguno, es guapo. La puta vitrocerámica, tío. ¿En serio veis una vitro? Sí, sí, veis una vitro. Yo estoy yo equivocándome con los puto coques de mierda, tío. Que llama el modern AKHD o algo así. Mmm. Pero ahora te voy a poner yo el que usa Vegetta. Me gusta más el oro. Tengo otro que me gusta más. Ya te digo, yo no tengo ninguno. Luego buscaré alguno más tarde. ¡Lol! No, un pad de mon. Eso no es un pad de mon, un pad de textura. Claro, un pad de textura, sí, 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 pero en plan que no tengo ninguno por eso. Ningún pad de texturas ni de nada. Tú tendrás que buscar uno de como mucho 64 bits. No puedo hablar con uno más alto. ¿Qué te ha visto? Eh, ¿uno de qué? 64 bits. 64 bits como mucho, creo. Con tu bonicilla, con tu... A ver, Ruda. Mi paciente es 64 bits. No me lo voy a buscar el 32. No, a ver, no. Es que los pads... Es depende de los pincel. Eh, claro, no sé si... ¿Dónde tenemos que, tío? No sé si, me sabe, tío. Es pincel. No sé, ¿qué mierda has dicho, tío? Yo me voy a seguir. Los pads dependen de la arquitectura... Exactamente. No es del chip, no es del chip, realmente. La mía soporta 256. 256 bits, creo. No estoy seguro. Que no depende del chip, ¿sabes? Qué mierda. ¿Por qué acabo de recoger una semilla, tío? De no sé qué. Que la he tirado porque soy gilipollas. Sementes. Bueno, pues... Para la planta, tío, tío. Si me pongo aquí en el medio, ¿me convierto en un hombre piedra? Sí. Pues nada, acabo de recoger una semilla. No sé dónde la he parado, tío. Que le he ponen el culo. Ya, la puta gana roda la plantas tú en el culo. Así que creces ya los putos árboles, macho. Sí, le cuesta el primero. Cuando no tienes madera, cuando te parece que tarda mal. No sé por qué, el motivo. Luego ya, aparte, crecen todos seguidos. Exactivamente. Luego te está la... por las orejas pero es el principio de lo que me canto muy con las putas rocas tío ¿eh? ¡Madre mía! La piedra se va para donde le salen los codones Sí, pero eso... se los tomará Tranquilo que eso pasará a dejar al enfriar Claro, luego ya se modificará mejor y tal Te pones aquí y recogezma ¿Tú te ha bugueado o no, Rudo? No, la te no estoy mirando Sí, esto te ha bugueado tío, me he tirado a la... Ah no, tampoco esto es tan bugueado eh Es ahí el pixel mágico, va Mira, parte la piedra con la piedra, me la suda todo Me la suda la vida Y yo tío, es que... Romeo aunque eso, te digo yo Romeo aunque eso, pones la fibra de esta tío Es Romeo aunque eso ¿Pues el qué? Pones fibra tío Lo peón que han hecho ponerlo también Pero lo sospechosos, Fabio Después de que te la pusieran, ¿sabes? De esos pibes A ver, pero también... Te ven ahí los de ONO, ya estén, no sé, ¿sabes? Yo me tienen que dar una oferta muy buena para que me vaya con ellos otra vez, ¿sabes? Ya ves Ahí ya que... Vamos a acercar algo al arduin primero Y bueno, dejando siempre el último bloque, creo que volvían a crecer, ¿no Ruda? No No No? No Normalmente se lejan los bloques que le dan de la madera para que la ova no se caiga Pero bueno, nosotros la semilla no se interesa Y yo he quitado una semilla tío, mira, aquí no he quitado la semilla He dicho que yo tenía una semilla en la mano, no sé de qué tío Por caza, aza, 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 encima de... Vale, pues mira, yo no te he dicho la duda desde hace un buen rato, tengo cuatro semillas de árbol ahora mismo de hecho Vale, corta la madera, ¿sabes? Espera tío, vamos a salir con la tío A una hacha tío, a una hacha tío, a una hacha tío, a una reina Bueno, no hay ni nada La situación de la peluquería al árbol, tío A una hacha tío Para que se joda como yo y no se puede hacer una rasta, que le vuelva a caer el pelo Ahí hay la rasta, la rasta, la rasta, no te voy a dar la rasta Pero eso, te digo la verdad, Diego, di la verdad Eso es de que tu madre se cogió una noche y te pegó un chicle No, 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 tío Sí, 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 sí Sí, 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 sí Pues no, tío, no, pues sí Pues entonces, ¿qué cogiste, pío? Pues algo parecido No, eh, yo sabía yo que... Qué va Sí, 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 sí Esto fue la novia, yo creo Sí, 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 sí Esto coño pío ¿Por qué coño estoy escuchando de nuevo porno, tío? Porque chilléndome yo por el móvil ¿Y la novia, Diego? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está la novia? Eh, ya ha crecido el otro, mira No, tío, ya te conté, no te voy a contar mis cosas ahí en el streaming, ¿sabes? Ah, sí, tío Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Claro, tío, no vamos a hablar aquí de las vidas privadas y de las grandes balacantes Ha crecido otro árbol ahora de repente Sí, sí, en toda la boca me ha crecido Yo es que antes no estaba, tío, voy a ir plantando más semillas Creo que se dejaban, se dejaban dos huecos, no, no, entre semillas y semillas Tiene que tener a cuatro, tiene que tener a cuatro, pero vamos, puedes ponerle a cuatro si quieres Ponerle a ponerle a un punto, mira, pongo una ahí, no, 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 mira, mira, así A ver Mira, 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 así Así, y ahora pon aquí, y aquí Ya está Me quedan dos semillas más, eh Nada, guárdala en el cofre, guárdala en el cofre, que por qué enlazo Tampoco plante por el acto agro, ya que el zapare incapaz de arco y nos quemó ir de milia Entonces, verás, tú no te vamos a guardar de milia Ok, otra Otra más Otra más No vas a quedar, al menos, ya vamos terminando lo que hay en Madrid A ver, lo que necesito es... Eh, hay otra más detrás, eh Ah, sí Esa, esa ¿Vale? Necesito esto, vale O esto, ¿tie? Oye, ¿que hacen pillado los cultivos de mierda? Pues si hay que sigue poniendo esos bloques de mierda, pola Noo, estoy haciendo una cosa Tú sigue con otro bloquet, tranquilo No, no te preocupes Venga, Yaris, ponte a picar Hijo de p*** pues si ahi tienes mas piedra ah mira si no te dirás que llegamos mucho pero bueno voy a poner el pa de mod vale este recurso estamos en la 1.8 8 8 8 creo que era este la isla suba de nivel no simplemente con poner bloques la isla sube de nivel pones east level y ya esta sube de nivel mira ya te he puesto el pa de mod que lleva vegeta vegeta te acaba entrando un sueño no hombre no 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 a ver no lo digo en forma alpinética a ver a Yari el hielo aqui se transforma el agua no? si seguro no? si vale ya estoy poniendo los bloques como lo tio vale esperate para para Yari para vale para un segundo para un segundo me quita mas facil me quita mas facil hay pasa ya se agua infinita tio para que no nos parte el agua ah vale bueno voy a sacar una contacto al agua y ya te la pongo otra vez bueno ya no tengo problema de agua gap ¿Qué puede decir usted, caballero? También puedo poner, mira Paz de textura cuera Gracias ¿Qué te vas a andar ahora? Que me hago todos los pas de textura ruda No, es que tengo aquí uno muy guapo, que es parecido al de Vegetta Pero es que tiene el horno de otra manera Muy guapo, tío, que me encanta Tiene el horno en 3D Está muy guapo, tío Hay algunos muy guapos, tío No, me acuerdo que de uno está ahí, es un guapillo Este, es este Este Cuando yo jugaba ahí al Minecraft full y era un niño rata Es este, es este No, espérate, no tengo que sacar esto Comía quesito, sabe, roda El Minecraft .7, no El .8, este Ahí Es igual que el de Vegetta, pero es más vanila Y no tiene cosas cambiadas en 3D Muy guapo, así Las escaleras están en 3D El horno está en 3D El horno está en 3D No, este no es, pero que lo he puesto, tío Tienes ya tantos packs que no sabes ni lo que te pones A ver, eso Vale, deberón Este, tío Ah, he puesto el deberón, no, el deberón no quiero No andase equivocando, puto, ruda Ese Es que yo uso el D, normalmente el deberón Es muy parecido a la Minecraft normal Aquí está este Tienes más roquitos, Muro, por ahí Ahí, pero está muy guapo, tío La que es la caga, eh Ruda, otro árbol, vete picando Allí en el otro lado, Diego, tienes un montón de piedra caía Ah, vale No, no Un montón, son dos piedras, eh, Muro Toma, toma, espérate Toma, pilla Ay, ay Madre mía, ¿tú vomitas piedras o qué, Murito? Deja que tú No entiendo Me acabas antes metiéndonos en el cofre Que tiramos metodas a la cara Que no, que entonces me tengo que Deboquear otra vez y no me mola, tío Que así cojo mucha más piedra, tío Vete al cara, tío, vete al cara Vete al cara Vete a ver el cultivo Vete a ver el cultivo ¿Dónde pongo el cultivo? No sé, lo que tú quieras Aquí mismo, acá afuera No hablan por Steam, a ver quién eres Otra perdida, joder Madre mía, la gente que pierde No hay un counter Ay Quiero hacer el pequeño cultivo Pero, cultivo de marihuana, no ruda Si no, no mora Hombre, la hierba va a comer, tío La buena hierba, la buena hierba Va a comer, va a comer, tío Sí Tú va a comerte un par de pollas Maricona Ay, tío, hasta aquí Que no olvides que está jugando con un papel, tío Del survival, tío Hombre, estamos jugando aquí con el pro de ruda, tío Ya mismo estamos haciendo la granja de mo Ya mismo Pero la quiero hacer ya ¿Eh? Pero la quiero hacer ya Y la quiero hacer ya No, porque tenemos poca piedra, si no No automaticemos eso No lo flipas tú Si no lo flipas ahí, no Hacemos un corto ahí oscuro Y a matar bichos Ya tenemos una granjita pequeñita hecha No es muy grande, pero ahí está Vete picando ahí la piedra, matao Está picándola él No, la madera, que vaya a estar talando la madera, coño Que no sé ni hablar Espérate, que salgan los árboles, que tienen que salir los cuatro Tienen que salir todos juntos Que maripona Sí, no te preocupes, por eso Bueno, con Aracen, sí, por esta vez, eh No, 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 no Yo creo Yo creo que ya hay ahí Con otro bloque medio, oscuro ya Bueno, pues no, sí, sí Es que pico, tío Un beso de la vida Puede pico, tío Es que pierde el bloque Por una pura piedra, tío De mil que saca el muro O que más da yo creo que lo va a reventar el muro de la capiedra tío, pobrecito que se joda, para algo lo inventamos que va, que le voy a decir que regalo una skin de negro tío que que rueda, una skin de que? negro, de negro una skin de negro, casi de noche necesitamos un poco de carbón tío, si quiero decir si, para hacer ahí unas cuantas antorchas, al menos para las esquinas si si le doy lento, voy muy lento, si le doy rápido, pongo 50.000 bloques nada, madre mía, tío, pudo no, prisa no tenemos, eh, tranquilo, prisa no tenemos no sé, soy un hombre muy ocupado el skyblock es un juego de pacientes oh, justo lo que ya lo tengo tranquilo, prisa, no tenemos vale, ya se para los árboles, va a quitarse, va a tardar mucho no me va a tardar mucho, no me va a tardar mucho probable, no tenemos claro no tenemos prisa por el problema no nos podemos esperar que se crezca todo esto no no joder, que meuck West ame a essebo con el puto meu archo much حمite hum hum научito hum a no cal Ah, no, es el otro, el que quiero por el chaleo, el tío yo. Roda, ¿no tenías que caer en los cuatro? Sí, pero está tardando mucho y no tenemos tiempo para perder tanto. ¡Ah! Puto Roda, tío. Tenemos todo el tiempo, tío. Cuando te tiene tiempo, te tiene, pero ahora mismo no tenemos. Me hacía falta ya, a mí me quedan tres muslitos, eh. Pero ahora mismo no hay nada que comer, hasta que no crezca eso, tío. Ya, ya, por eso, eso es lo que hacía falta que creciera, estoy diciendo. Tranquilo, ya crecerá. ¿Y ese entonces? ¿Se va a poner un? Porque si no nos van a dar palos por todos lados. Sí, van a empezar aquí a respogar esqueletos y mierdas y ya habrás que rezar. Y... ¿Vale, Adela? Te digo una cosa, eh. Los palos son buenos, ¿sabes? Los que nos van a dar. Ya, a ver. Sobre todo como empiezan a aparecer las agrañitas de mierda. Las venenosas solo aparecían en las vías y todo eso. No, estos solo aparecen en las minas, nada más. Claro, claro. Es que esos sí quedan por culo, eh. El problema es que da igual cómo le des, si yo te envenena, tío. Claro, tío. Exactamente. No se acabas con el arco desde el quinto coño. ¡Ay! Me acabo de caer, tío. Ya, pues mira, ya tienes toda la vida entera. Ya, pues mira. ¡Soy un putado, tío, ya sin mirar ni nada, ¿sabes? A la tomar por culo. Yo voy a guardarla de Antorcha también. Tu buena. Barra-IS. Y ya está. Voy a aparecer aquí. Ah, espérate, que tengo que pillar la de Sky. Tienes que irte primero de Sky y luego barra-IS. que pasa primos que pasa novia que ya no tienes hambre no ahora ya no tío tú tienes hambre yo si yo llevo una muerte soy un no pero es que si se ruedan si me vienes en plan ya me ha quitado con que hoy de repente uy me caí no te preocupes no te preocupes ya mismo tendremos comida no te preocupes es un momento que la sandía crezca ya no nos falta la comida sin que yo le diga nada madre mía pero salen el cofre con usted tenemos un cofre tío muy bien bonito muy bien vamos a ver más un grupo de la vida pero esto es un pico parte otro grupo por cubo el pico de la pata de la hora de la hora de la gente aportó el japonés yo no diría el pico aportó el pico ese no van a salir bichos tranquilo pero ahí tío no puedes darle bichos los reventamos luego vengo a los tal manzanares a la meada si eso es cierto voy a mear es hora o hora y media si no se la encontrará puede ser puede ser que no edite el microscopio unas pinzas o no lo viven en un castillo tío yo que sé también puede ser no lo viven en un puto castillo pero lo mejor es eso que roda se va a mear tarda una hora y media se va a fumar tarda dos minutos cuando en fumar se tarda mucho más no porque tiene una pipa ¿sabes? claro como un día tiene que sentir una pipa no, una que se va a estar siempre ah, claro, claro no no es lo que pasa puto muro tío son puto mierda no quiero por si acaso por ciento sí un punto un punto realmente podemos la primera vez no sólo nos ha quedado el pico la medida de la base de los colegios a la piedra un nuevo dinero no es que si tenemos que poner por el que el muro venga de mear vamos a empañados eh ahm y si quitamos no se me ha de conseguir comida y aquí no son animales no si no me equivoco no no verdad los animales lo ponían en la zona verde nada más por eso hay que mantener esto esto luego sale a la zona verde claro, luego solo amplía sentierre y listo exactamente, empiezan a poner animales pone el tiempo, sabe, no se a ver, tampoco es que tenga la verde ya están los animales ahí, ¿no? no, 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 que tarda su tiempo ahora su tiempo no, no, que tarda su tiempo pero eso no depende porque seguramente esperate ehh 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 Bueno, el biome, tángel, y, eh, que un miedo, pan, katsu, vale, miedo, katsu, si… sin marcar, tío… Yo creo que tiene el baño tío, vive en un séptimo tío, tiene el baño en, yo qué sé… en el bajo, ¿sabes? Tiene que ir a la caja… junto al vecino del bajo. Vive en un puto castillo, ¿sabes, nota? No, te viven en un puto castillo. Ay chile, se llama la mierda. Madre mía, es que yo, llamo cinco veces tío, ¿sabes? Madre mía, o igual que es persona normal. y cualquier persona o sea no se la encontrará al pobre tío puede ser no te iba a decir que no a lo mejor el pibe de esas me ha sentado y se le han quedado los pies dormidos también ahora le preguntamos cuando venga esto es lo más aburrido realmente del skyblock porque es todo automático el automático no lo tiene a mano y la piedra que es pero que yo que sé a mi me gusta mucho porque o sabe jugar o aquí no puede jugar hay que tener ideas para buscar la vida tienes que saber cómo buscarte menos la comida como intentando no morir claro por ejemplo el que no se va a hacer un generador de piedra se las pasa a carutas ¿sabes? aquí porque ¿cómo consigue la piedra? ¿te la inventas? ¿no? no, no, aquí igual que la tierra la tierra como sean misiones yo se ponen y otras cosas van a pillarla no sé que la tienda te la den o lo menos con las llaves como tal o menos de la tierra y no esta es la que tiene si cada propia que pierdes al quitar la isla es un trozo de tu corazón que se va ¿sabes? si básicamente mira tío crece tío de eso teníamos que abrir luego las llaves mira aquí viene el señor del castillo mira el nota tío mira el nota tío mira el nota tío yo me paso por el YouTube mira el nota tío un 3D tío aunque no es el pack es un poquito parecido está guapo está este pack lo tenía yo es parecido al de Vegetta pero más un pack sí lo tenía yo cuando jugaba antes al Minecraft ve está en 3D está muy guapo tío incluso la caña incluso la caña de azúcar mira está en 3D está muy guapo porque hay cositas hacen en 3D las escaleras están en 3D es un pantacrito en 3D ¿sabes? yo no no rage hola pues hola hola tío un muchacho tío un muchacho un muchacho un muchacho dile hola pobrecillo hola yo le pongo buenas porque yo yolo soy su ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? el muchacho de captura la ventana ¿no? ¿no? eeeh no yo lo tengo en captura el juego ¿qué? yo siempre he capturado el juego yo también es como mejor va perfecto entonces lo voy a hacer lo que pasa es que si tienes en bandera completa tienes muro si lo tienes en bandera completa tenemos un visitante tío ¿sí? ¿quién? a ver yo lo uso este ¿qué hombre? dice que es ya va a tu skin es un vano parecida 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 ¿qué? ¿es un sub tuyo? dice que sí y me ha pedido en mi TP pues sí pues sí pues sí pues creo que sí ¿qué serás mío? vas a preguntarle yo no era eso más árbolito ahí yo tenemos semillas de sobra para dar y esto que no crece tío crece tío crece tío necesitamos comer tío necesitamos comer tío bueno yo no yo tengo todo al tope pero porque me morí sí tú porque eres especial ya ves me morí todo tontamente tío ¿sabes? en plan y me faltaba un bloque por poder de repente voy en plan toda la noche no me hubiera paz a tomar por el culo en plan ¿dónde está la muerte? allí pues voy nada de rueda es mío es mío muy mal muy mal ¿qué tal compañero? muy mal tienes que ser tío pues mira más coño de calidad porque yo normalmente eh no sé tú no sueles hacer streaming de Minecraft no sé pero no a esta hora y no con el caiblock o el que más que nada porque este me hizo a entrar ¿verdad? y no estaba bloque ni nada ni entrado mira el canal ese me quedará de su estudio pero vamos tú no vas a poner Michael a este chaval le gusta el Michael no creo yo que bueno roda me acabas de comenzar para meter a la única pero digo yo que lo puedo un poco ¿no? mira no tío hombre tienes que jugar con nosotros tío aquí claro tío una gran isla la gran isla mira el ayer ya se cae otra vez muerto mira no no tío aquí espérate eso es que estoy configurando esto bueno bueno pero en media hora tío pues cuando te vayas cortamos para no para avanzar al 5º estadio que te diga si yo es que estemos si no 3 2 por lo menos que tú que tú isla realmente la islita de Murizo ya se me ha roto el pico ahí hay materiales necesitamos quemar uno de arena necesitamos de esto tío a ver invitarte a la isla es que el sistema es que la isla de Nayarit vamos a jugar a más cuando estemos grabando o estemos extremeando en teoría ya tiene que estar emitiendo tío así que no te podemos invitar realmente a ver puedes crearte una isla King tú jugar y cuando eso pues de vez en cuando que veas tú que estamos aquí estamos jugando estamos en directo estamos grabando lo que sea enseñamos tu isla vale hice dos picos uno lo da paño a la mesa ahí estás viendo mi directo me imagino que lo estará viendo porque si no como un trozo sabes claro más que nada por eso porque somos tres y tú sabes que en Skype los tres a ver es uno y con lo que empiezas ya luego como un fan contra el más tres pero estamos aquí y que no cuando estemos los tres pues jugaremos o cuando estemos dos mínimos echaremos aquí una partida pero para hacer esto ya te digo te creas tu isla tú haz lo que te dé la gana y me dice Quillo ven me invito me voy a ruirla y la enseño si quieres no me importa no me importa no hay problema no hay problema no hay problema yo me da igual a perder 10-20 minutos de enseñarle la isla a este chavo hombre ya ver está igual aquí con nosotros en el moterbe a ver ayer está muerto está ahí parado tío yo creo que ya ver tío deja de vivir en tu castillo macho tío tío pero esto esto es cuanto tardan que el ser tío está tardando más de la cuenta tío esto es porque tenemos hambre tío eso es porque estás esperándolo y claro tarda sí sí tío no pero normalmente no tiene por qué tardar tanto pero fíjate con los árboles tapadas en plan los pusimos lo que hacían de repente pusimos dos cuando ya no eran tan urgentes y que hacían de golpe macho no sé exactamente tío ¿cómo pongo que estoy con vosotros tío? ¿lo pongo en el título? ¿claro? ¿claro? puto muro tío ¿qué te lo vas a poner? ¿lo vas a poner mentalmente? es un muro tío déjalo ¿sabes? entonces pongo que estoy con vosotros en un mapa no te jodos tío 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 ¿cómo? a ver hay que intentar a ver a ver yo sé que tú para ti esto es un retras hay que intentar no morir ¿vale? ¿tú has muerto una vez? vale pero hay que intentarlo que me he muerto porque estaba construyendo tío y era de noche no veía que faltaba un puto bloque tío no me trates del puto malo eso fue todo fácil a ver en principio aquí de hambre realmente no te mueres porque dejas te quedas con un muslo medio muslo y tienes hambre pero no terminas de morir por el hambre teóricamente normalmente no los ponen así para que la gente no mora de hambre a ver si se ve bien tío por cierto deberíamos acordarles las llaves ¿no? digo yo a ver si queréis vamos en un momento a ver yo tengo aquí mis cuatro llaves yo tengo aquí en la mía mis tres si queréis vamos y vemos lo que nos sale a ver si se ve bien espérate en teoría sí y mientras que crezca esto si se ve sé a ver si crezca eso una puta vez ahora lo miro otra vez voy a agotar yo ahora tal vez pero agotar tío aún no ha agotado madre mía dale un chapo dale un chapo yo que no ha agotado madre mía guarda la llave y no vaya a ser que me caiga por casualidad y quiero la llave voy a dejarla ahí dentro no voy a ser un Diego y me caiga y me caiga la llave dentro no venga bueno con la escena lo abrimos creo que esto cuando esto las tenga pues vamos y abrimos claro pues se vio en el ágil esto es lo que va saliendo lo que va saliendo voy a votar tío venga voy a votar tío voy a votar tío venga voy a votar ven ha entrado aquí un tal los megagol un megagol un megagol entró de un megagol también aquí con nosotros bueno nosotros no sé pero no se aquello que en el cero pero en la isla no como lo otro por ejemplo entró la isla y por qué me ha pedido tp y lo ha aceptado a ver Diego, decirme si se ve bien ¿Dónde estás transmitiendo y todo eso? a ver yo si lo veo te lo veo por el móvil un Twitch ¿Twitch? ¿Cómo se llama? Twitch, lo he puesto en el DS, tío ay madre, que la he puesto en el DS sí, pero lo he puesto en el DS y yo lo tengo que buscar en el móvil ahora, sabes? si, se ve bien, se ve bien ¿se ve bien? se ve perfectamente, si, perfecto se ve perfecto así se queda, tío se ve perfecto, tío a ver, llegamos, compañero a ver, venga ya está el tribo casi crecido, tío ya vamos a tener más tribo, tío hay que quitar algo de ser aquí ahora ya va a estar esos tres si salen, le da por salir esto dos millones de botes ahora la siguiente mira, aquí está con nueve seguidores madre mía murita, murita murita, murita murita, murita murita, murita sí, se ve guay, se ve guay, eh, bro perfecto, entonces, tío ya está configurado a ver, tú con tu conexión, a ver tú con tu conexión se tiene que dividir, yo mi conexión no podía encimiar bien, pero... ahora sí, sabes, pero entonces no tú con tu conexión no tienes que tener problemas, tío con tu conexión no tienes que tener problemas, tío yo creo que tengo problemas... lo que te tengo que decir la página... bueno, te tengo que decir la página para que puedes cambiar los dos a la vez, en YouTube a mí me da... yo lo sé, pero hasta que tenga un nuevo PC, como tienes que tener el internet abierto los juegos a ver, yo no sé, a ver tú activas, en la página activas las dos... de eso, pero yo creo que las puedes cerrar después te quedan activadas, ¿sabes lo que tengo que decir? a ver, ¿no? ¿cuándo tú la tienes probada? bueno, tendrías que probarla, yo creo que sí sí, lo tengo que probada, eh pero la que tú la tienes activada, yo creo que hasta que se desactives, no creo yo que... no sé yo si por cerrar la página se desactiva, ¿verdad? ¿te tienes las llaves? ¿vamos a abrir las llaves? vamos a abrir las llaves ¿cuál es el llaves? ¿cuál es el llaves? ¿cuál es el llave? ¿cuál es el llave? hay que irse al lobby al lobby ¿entonces vemos barra que es? ¿lobby? barra lobby, me imagino, sí lobby lobby con dos B con dos B ¿lobby no es? spawn, fuera hecha, no lo pone, tío como era guard guard y si paráis para la G barra, guard trates ¿barra? no, pues barra... vale, pero no funciona con la puta lluvia, tío vale, vale, barrajón, barrajón come barrajón ah vale, vale aquí están los copos vamos a abrir las llaves, tío vamos a abrir las llaves, tío venga, ¿quién es el primero? podemos abrir todas las veces tienes que ponerte la llave en la mano, eh si, la tengo venga, Diego, tú mismo primero, dale una vez venga 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 no, pero espérate que tiene que pararse ay madre mía dos lingotes de hierro bien, bien venga, tú, muro, ahora tú venga 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 cuatro lingotes de hierro un huevo de vaca, creo sí, un generador de vaca y... y mira y cuatro de estos enmeraldas ahhh no hay duda a ver cuatro de oro hierba verde bien, 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 bien bien, 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 tío ¿comas? y ya no me da más nada me ha tangao como que no te da más nada a mí me ha pasado lo mismo ahora me ha dado pociones de encantador que no me ha dado más nada y me ha quitado la llave a mí me ha hecho lo mismo, roda a mí me ha hecho lo mismo, nuna me ha robado loco, loco, te ha tangao a mí también, rojo, a mí también loco, loco es lo que te puede tocar ¿no me deja abrirlo? necesita un bote con el botón normal ah, vale y más a la más, ¿los cuatro de hierro? no hay... a ver... eh... vaca Vaca, oveja, cerdo, no, no, aquí en Herdeano Pero hay manzanas de oro Exactamente, hay manzanas de oro ¿Y esto qué, esta poción de qué? ¿Qué es la tienda? De experiencia, voto de experiencia Vale, vale, no hay problema Ah, voto de experiencia Sí, y subastas también ¿Veis la tienda? Las tiendas Bloques, comida Oro Moddrop Misedanio Misedanio Ah, vale muy caro 250 pavos Yo no sé qué más tengo Madre mía Yo tengo oro, te digo No, pero esto se hace fácil Tranquilo, esto no, no, no Esto ¿Se puede vender también, tío, o qué? No, solo comprar Pues, donde se va a estar Aquí hay, generador de cerdo Este es el generador Sí que se puede vender, eh Sí que se puede vender, eh ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, barra shop Vende y compra ítems Hazte millonario Hazte millonario ¿Hotí? Eh Ves como sí que se puede derrolar Que no sabes na No hay guay Claro, lo mismo es que tu inventario Tú coges y si tienes un bloque de esto Tú coges y lo vende Claro Ah, mira Shell Price, 40 Buggy Price, 2000 No, pero nos conviene Nosotros mantenerlo Porque nos van a hacer falta los bloques Ya te digo No merece la pena vender Te paga muy pago Mira, ya entraba el zap, tío El que faltaba Hombre, pa' lo que vale ¿Qué estás jugando? Al Minecraft Al Minecraft No, nada Sí, tío Estamos los tres jugando al Minecraft Y en streaming Nos volvemos a la isla ¿Esta mierda? Seguimos ¿Por qué? Top isla Ah, top isla Sí, pasa a ver ahí la casa la más grande El José y el Floquito jugando a las ¿Dónde estás? No sé, ¿para qué no estás? ¡Mermo! No, no está, pero bueno Bueno, pues vamos a guardar Vamos a guardar la tierra aquí Y el hierro Y yo, me estoy muriendo de hambre Lo sabes, ¿no? Uy, tienda No te mueres Ah, pero tienda es lo mismo que pone Y subasta ¡Lul! Ya está lloviendo ¡Lul! ¿Tú vas a estar en un pico, loco? No, pero tranquilo, tío No te... ¡Pero con las 12 millones! ¿Qué es el tío? Se la ha ido la olla Se la ha ido la olla Pero digo yo que ese tío Me la ha ido la olla Pero gordo, gordo No sé si 5 millones o 5 mil Yo ya me estoy asustado Y ya te ha tocado experiencia, tío ¿Vos has experiencia? Sí, sí, sí Me ha venido a tocar experiencia No, no te ha tocado 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 No, no te ha estudiado No, no te ha estudiado No, no te ha estudiado El hierro ese lo podíais gastar No, no te ha estudiado El hierro lo podemos gastar en hacer hoppers, ¿no? No, ahora mismo no Mejor coge un pico que te dura más que el de piedra Un pico más rápido ¿Para qué, tío? ¿Para qué? Yo pongo barra y si te quiero que lleva a la piso Si pones barra Barra y Abres tu inventario Y le das al bloque de tierra Exactamente El bloque de tierra Y... ¿Cómo se basta algo? Un tipo de... Ayari, están preguntando cómo subasta ¿Cómo qué? ¿Cómo se subasta algo? ¿Cómo subasta algo? Nosotros acabamos de entrar en el server realmente Y tal vez Y te da cuenta Hay que no... Y yo las patas de la que sale No se acabó de entrar en el minecraft Así que... Y como cada skype es diferente Tampoco... ¿Estás bien? ¿Qué haces? Agustón... Agustón... Minecraft... El Minecraft... El Minecraft... Sí... Aquí tienes marcha más ¿Cómo se escucha, tío? Voy a quitar radio aquí, tío El Agustón El Agustón, tío A ver, le puede bajar volumen a la lluvia, ¿eh? Ya, ya... Lo acabo de hacer, no te preocupes Agustón, dale a follow Pebrón Si no se ha tenido que botar a follow Está aquí con todo, yo creo, el Agustón Sí, es que está aquí en mi Twitch Sí, y en mi Twitch también Pa' que le de follow, pa' que suene la alerta Vale, tío Oste, tío, yo tengo que hacerme cosas de esas pa' chulas Pa' que suelen cosas Ah, no, luego, si quieres muro, te enseño a configurar mi bot y todo Y te enseño a hacer tu bot A ti igual, Roda, te puedo enseñar cómo se hace el bot No, es que a mi bot, realmente, ahora mismo, como no, tampoco tengo gente Por el de esto, tanta gente Yo tampoco tengo muchas, pero coño Llama la atención que tengas un bot y tal Y ve que te lo quieres currar Y eso lo llaman la gente también Pa' que mentir Mira, tío, que ya vamos a tener trigo, tío Venga, tío, crece Mira, da cuenta, nos llevan los árboles una hora pa' crecer Tío, nos llevan los árboles en la cara, ¿vale? Qué pante, tío Lo veo como es aleatorio Sí, sí, muy aleatorio No es este tiempo tarde y este tiempo tarda, ¿no? No, no Es igual que, por ejemplo, esto Tú ves que estas semillas están, más o menos, que están iguales Sí Por lo menos ahora siembras una Y tardan mucho más que las otras, ¿sabes? O de momento crece, ¿sabes? Sí, sí Es muy aleatorio, es muy... Demasiado Pero mire, ya tenemos la sandía grande Si querés mismo empiezas la sandía que tenemos comida No la alimenta mucho, pero... Pero coño ¿Sabes? No alimenta mucho ¿Qué te pasa? You are not Madre, mira Me está dando todo lo de la isla ¿Por qué me está dando todo lo de la isla? ¿Quién le ha invitado? Yo... No lo he invitado, hasta que está en la isla Me ha dado un huevo, ¿eh? De verdad es que este hombre Como que no quiere jugado o algo así ¿Puedo meter una...? Podemos spawner una oveja, ¿eh, Roda? Sí No, pero no has pedido todavía que se nos puede caer ¿Está pirao esto, no? Yo creo que está pirao, porque nos ha dado hasta el cactus Claro, tío Se ha metido aquí, vio a tal Y nos ha ayudado y listo, tío A ver, ¿por qué te has ido de... ¿De serbe o...? No sé, pero para que nos guiara así todo esto Una vaca también Una vaca también Una vaca de vaca, esto... Esto es que lo ha tocado en la delza, tío Sí, eso es que lo ha tocado en la delza, ¿eh? El a dolo de oveja, tío Sí, el de oveja, sí Vamos a por unos bloques, ¿no? Vamos a hacer esto más grande un poquito A ver, voy a preguntarle por qué, tío Es que no lo sé Un poquito raro, ¿eh? Oh, vamos, acá, eh A ver, lo que dice A lo mejor es que está equivocada la C, generador Y se ha cargado Ah, no, mira, tío No, 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 no A ver A ver, explicarlo, ¿no? A ver, jugar A ver, jugar Coges el cubo vacío Y picas en la auxiliar Y se convierte una vez en lava, tío Es cubo de lava, tío Es que... Escríbeselo por el delay de YouTube Con el cubo vacío No tenemos todavía comida ni nada No No Das en la auxiliar Y se convierte en lava A ver, solo te vale con esa auxiliar No te vale porque ponga un bloco de auxiliar Y das con el cubo de otra forma, ¿sabes? Solo va esa Eso es lo que tengo normal Normalmente Pues en España son ahora mismo las 12 y 46 ¿Va a ir Infor? Sí, las 12 y 46 Ah, bueno, vale, vale Da igual, cámara también También es verdad Si está empezando lo mismo que la Está configurado esto Vamos, que la configuración del más creativo me ha encantado Porque es algo diferente Tiene razón Tiene razón Tiene razón, Joar Tiene razón En cada... En cada server varía Tiene plugin diferente Yo siempre pruebo porque sé que eso es mucho servidor de esta puerta Siempre pruebo cuando me equivoco porque, hombre, yo también me equivoco, no soy... Hombre, no eres Dios, ¿sabes? Yo soy yo Y aquí hay un pan Me lo puedo comer, tío Cómete el pan Sí, tío Cambio de mí mismo como tener pan y sandía Sí, nada, ya lo tenemos Total, ya que dices que no tengo las llaves Yo estoy aquí con un muslo tranquilamente aguantando No, no, con un muslo puede aguantar Pero mira, ahora algo así No, por eso Usted nos ha dado Nos ha dado nuestra... Sus sandía y sus cositas Tenemos una semillama de sandía Claro, eso lo guardo para plantarlo, claro Plantarlo ahora Exactamente Yo ya mismo estoy muriendo de hambre No, no, pues ya vamos a tener pan Tranquilo, por lo menos uno A ver, no mucho Claro, muro, que no te vas a morir de hambre, muro ¿Eh? No, no, no te tires, tío No te tires, tío No seas malo No seas malo, tío Claro, que le he dicho al muro que no se muere de hambre Que no se preocupe No te muere de hambre, tío Claro, es que lo llevas diciendo tres horas Pero el pobre no se entera No se entera Porque como está en su mundo No me muero, ya está, tío Pero esto es de la que siempre Claro, si no te mueres, yo tengo el por culo Y en cuanto al muro Mira, no está crecía esto Pero no, tengo huevo, saltillo Y un hueso que es más ritux, hombre ... ¿Cómo hace que crezca esto, tío? Para que el muro pueda comer, tío Volver al fuego Bien Vale, una me da 12.000 y no me da ninguna, tiene cojones. Qué buena esa, ¿no? Muro, ya te puedo hacer un panito. Un pancito, por lo menos. Te puedo hacer un pancito. No lo había hecho todo, ya sabéis. Ya sabéis hacer pan, ¿no? Pues ya está. Hombre, yo me voy a por supuesto. Eran tres de trigo, ¿no? En fila. Sí. No te lo comas tú, que te lo comas Muro, que tiene más hambre. Perdona, yo tengo un buslito, ¿eh? Yo tengo un buslito. Y yo, yo tengo un buslito. Bueno, pues muértelo uno, da igual. A mí me la sota. Si no te mueres, ¿qué más da? No, no te mueres. Si ya la miras, la sandía está crecida. En cualquier momento todas las sandías, ¿sabes? Es que sembran las otras sandías. Y mira los árboles que están tratando aunque sea ahora, tío. Ahora están tratando un huevo, ¿eh? De repente. Sí, sí. No hay más piedra. Ya. El panazo, niño. Vamos a ver, tío. Oye, con un pan, hombre. No es que alimente mucho. A ver, pero te tiene un par de muslos, ¿sabes? Como no es. No, yo que sé. No ve eso ahí temblando. A ver, Is, C. Player Info. Tengo 200, 2.500 dólares tendros. Por ahí. Yo creo que tenía 1.500. Sí, te lo pones después de que pase tu nombre. Sí. 2.500. 2.500. 1.500. 1.500. ¿Temos que conseguir los dólares aquí? No sé, yo tengo 1.500. ¡Ay! Ya me vas a matar. Este tío es retrasado. Este tío es retrasado, tío. Te lo digo yo. Oye, que ya lo tengo, Aurel. Ya lo tengo. A ver, que ya la isla no es pequeña, en que ya la isla anda. Pero es que la estoy ampliando, por eso me caigo, tío. No, es que tiene un retrasito gordo, tío. También, también. Eso también incluye. A ver, amplíala, amplíala. A ver hasta dónde llega la isla. Amplíala hasta dónde te caiga. Que sales de la isla, ¿sabes? Ruda, hay que hacer las misiones, tío. Sí, estoy preparándolas. Mira, a ver, ha hecho otro árbol. ¿No te das cuenta que...? Sí, la está preparando y yo no tiene ni un puto hacha. Sí, a ver, si nos comemos los pares. Pero espérate que ya será la granja más grande, tío. Primero tendremos que comer, ¿no? O basta toda la vida sin comida. Pues claro, te suicidas y tomas por culo, tío. Es lo más fácil que hay. No, no, no. Hay que intentar no morir. Esto de manco. Hay que intentar no morir. No, no, pues por eso. Yo puedo morir, si soy un puto de manco. Hay que intentar no morir. Bueno, pues intentándolo me muerto dos veces, ¿sabes? Hay que intentarlo, por lo menos. Las dos de caídas tontas. No, Agustón, es no premium, tío. No tengo todavía la clave de comprar, me la quiero comprar. No premium, es no premium. Sí, yo tampoco tengo de ir no premium. No premium. Digo es no premium, coño. Yo soy premium ahora, pero yo empecé con el no premium, ¿eh? Me gustó y me lo compré. Claro, tío. Yo me lo quiero comprar ahora, a ver si yo qué sé, a ver si trabajo una mejilla y me lo compro, tío. Tú trabajas, muro. ¿Eh? Tú trabajas, muro. ¿Tú qué calor hace, tío? ¿Cómo se nota que va a llover, tío? Está haciendo con un calor que te caga. ¿Cómo se nota que viene una tremendita buena corrección? Pone el ventilador. Si se escucha un poquito de viento del ventilador. ¿En serio, Ruda? Ahí hace calor. Venta para Galicia. ¿Aquí? Venta para Galicia. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, no sigo aquí. Diego, acabo de poner el ventilador. Joder. Me voy el ventilador. Me parece que voy a ir para Andalucía, pero hay que hacer un ida de mierda. Mira, mira. ¿No hay que escuchar? Mira, voy a darle a todo el botín. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Lo que le acabo de poner, ¿no? Pues aquí no lo pones ni harto de vino. Sí, pero aquí, a ver, aquí había refrescado un pelín. Vale, pero aquí hay pantalón corto, otra vez. Pero, pero, para lo que es el fin de semana, viene una trombolita de estas que vienen por el sur. Mira, aparece ahí, Agustón, aparece ahí la IP del servidor. Sí, puede entrar. Puede hacer lo mismo que yo le he dicho a mi sucio. Te hace aquí una elita y te enseñamos tu ida cuando estemos jugando. Claro. Nos lo dice que yo estoy aquí, hacemos TP y enseñamos tu ida. Claro, tío. Claro que sí, tío. Echámoslo rápido, echámoslo. Lo que está jugando a dar, tío, pero no lo ves, no. Pues te la mandó un poco, tío. Y el juego sí también está jugando y hay aquí dos no comentar, pero no. Pero si pone que, si pone que está jugando, pero que no está. Sí, porque a lo mejor a dar tiene que ir a algún lado. Pero es que ha abierto el área y ya está. Ya está creciendo esto, tío. A ver, ¿podemos hacer eso que crezca todo lo más leo posible? Hacer como una especie de plataforma para que salgan bichos y matarlos. A ver si conseguimos huevo y tenemos que ir a un comida más rápido. Podemos hacer eso. Voy a ir igual para un tío y no hay que eliminar. Vale, vale. Venga, pues voy a estar parado. Nada, toma el por culo, anda. Tío, tío, habla bien, tío. Digote. ¡Ruda! ¿Por qué pides cosas que son imposibles? Digote, habla bien, digote. Puf, ya sabes que eso a mí me cuesta mucho, tío. A ver, ¿qué ponemos? A ver, ¿hay piedra? ¿Muchas piedra? No, a Jaris no es que no farmea piedra como yo. ¿Y ahí? Aquí piedra. Pero no estoy farmeando piedra, me cago. ¿De dónde está donde llega? Todo el rato farmeando piedra. Pero si no hay nada de piedra nunca, tío. La isla casi ni se amplió. Porque la estoy usando, tío, para ampliar la isla. Pero que ampliar, si el único que amplió soy yo, maricón. Y ahora la ruda. Mentira, yo también estoy ampliando, Diego. Sí, no sé que... A ver, tiene que haber alguien cogiendo piedra, si no, no se puede ampliar. Es imposible, eh. Ya te lo digo yo. Claro, tío. Tú pica y que ampliemos nos ruda y yo. A ver dónde llega el ruda. No, yo lo que quiero ver es que llegue a la isla. Por eso te estoy siguiendo, maricón. Pero vamos, yo supongo que serán 60 y algo de bloques. Como siempre. Tengo que ser. Los que más o menos 4, yo. Madre mía. Ya. Ya hemos salido de la isla. Aquí. Y ahora tendrás que hacer lo mismo por otro lado. Han crecido los dos árboles. Vale, quito cortarlo. Pues tú, tú sí que estás hablando. Digo, picando, coño. Sí, de nosotros. No tengo tiempo para hacer deberes, ni para programar, ni para nada. ¿Por qué? Pero a ver, tú que hace cosas, tío. El vago, por ejemplo, ¿no? Muro. No, tengo que ir por las pastillas de mi padre, tío. Se ha quedado sin ella. Voy ahora a la una. Es que eso es. O vas a primera hora de la mañana antes de que abra, o vas a última hora. Foxfire Gamer. No es PS4. Es PC. PC Master Race, my friend. ¿A qué sé, brudad? ¿Qué qué? Que me pone por aquí, por el Twitch. ¿Cómo era el nombre? Foxfire Gamer 6666. Es de los míos ahí, esto satánico. Me pone, es PS4, y yo no, es PC, es PC. Es PC, es PC. Pero es de los míos ahí, con los 6s ahí por todos lados. A ver ahora. Como mi bot. Vamos de H aquí. Pues sí, tenemos suerte. Que no le puse 3 porque no fuera muy tanto. Es muy chico, pero vamos. Había hecho aquí una pequeña plataforma, es muy pequeña. Es muy pequeña. ¿El qué te pasa? Que me ha dicho... Que ponga un bloque encima. A gustón, que ponga el bloque encima para que no se queme la lava. Sí, sí, sí. Para que no se queme los bloques. Sí, sí, sí. Es que lo que pasa, como estamos tan escartos, no te quedes 18 de tabla tampoco, ¿sabes? Tengo, por ejemplo, una forma de que no tengas que parar, mira. Es decir, una forma de que no tengas que parar. Mira, ponte en este lado, apica. Ponte en este lado, apica. Retornado. Venga. Por ejemplo, ¿vale? Dale, no pares. No pares. Ya te podía mirar y dejar pica. Pero, pero si de tal manera... Yo no estaba pegándola nada, ¿me entiendes? Sí, pero así no dejas de picar, porque la madera con el pico tarda mucho en partirse. A ver. Vale. Y entonces puedes dejarlo a FK. Y te vas. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Y si voy a servicio, con vez de... No hace nada, pues... Ponle el espadro y pongo el trigo de la FK. Exactamente, tío. Claro, no te digo así de decir. Sí. ¿Ah, sí? A ver, son trupidos, todo así. Parecen tontería, pero... Mira el juego. A ver, parecen tontería. A ver si cuando de la noche oye, parece algún bicho, tío. Deberíamos hacernos palas, tío. Es palas, tío. Espadas, sí. Vale, no tenemos tela para hacer un arco. Me voy a decir un arco, pero claro, no hay tela. No hay tela, tío. Espadas. Vamos, tenemos que tener espalos, tío. Sí. Y además, aunque tenga un arco, no tiene flechas tampoco. Ya, o de las otras puntas semillas, tío. Ahora son las semillas del culo, tío. Pues esto te palo. Ahí está, ellos plantan los aro con el escoño. Mira que lo vas colino a hacer más. No, porque son gilipollas, ya los aro. Ya, ya, ya. Este es... Una semillita. En un arbolito. Un... Dezco de tierra. Grate. Recuerde todo lo que es, madre mía. Esos que saltan ahí arriba, si hago así. No saltarán, ¿no? No saltarán, ¿cómo? Claro. A ver, eso así. Sí, sí, sí. Esto no saltan para allá, ¿no? Sí, exactamente. Va, aprende. Va, aprende. Estoy viendo que... Esto ya es más grande. Ya podemos poner... Mira, ponen un bloque de tierra y ponen un arbolito. Tenemos los protocolos más grandes. Madre mía, no genera piedra. Madre mía. Loco, no genera piedra. Ahora. Pequeño lagarto. Pequeño lagarto, ¿no? No, nada. Me voy a pegar a un lagarto, pero... Eso es lo que es. No, tío. Puto mono, tío. La verdad es que este video para ser argentino va muy, muy bien. Va muy bien, tío. Va muy bien. Para que me entiendan. Para ser argentino, yo me esperaba. Yo me caqué en español, de lo bien que diga, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues tampoco hay mucha gente conectada, pero yo qué sé, tío. Yo necesitamos pala, tío. Trae piedra, tío. Pon aquí piedra, tío. Para que nos hagamos pala, que por si sale en bichos, tío. Allí en la plataforma que ya. No es nota. Venga, va. Vamos. Ahí. Ya está empezando a hacer de noche. Bien. Acero, espada. Por si acaso. La mierda. Y yo no habéis plantado árboles. Ah, no sé, hay cuatro ahí. Sí, ahí he plantado árboles y hay madera, ¿eh? Aquí he plantado dos más. Como, coño, que era así. A ti me ilumina esto, por si acaso. No me es frío. Vamos a dos espadas y la demás para los vamos a hacer. Esto ha mejorado ahora un trozo, ¿eh? Lo más importante, mientras que seamos así para que toque, es que tú hayas luz, ¿sabes? Por todos lados. A ver. Dejo espadas aquí en el cofre. Sí. Si dijeron los cuatro dijeros eso, vamos a guardarlo ahí por si hiciera falta para algo. Sí, exactamente. Dejamos ahí. Las espadas de piedra al momento no llegan. Hacerte una espada, hacerte un pico... Ahora mismo, que no tenemos nada, que nos pueden reventar, yo qué sé. Claro. Yo me la hice, la sifra de piedra voy a tomar por el culo, ¿sabes? Pero te digo, ahora que nos puedes reventar y perderla, lo veo absurdo, ¿sabes? Exactamente, tío. Al menos una de madera no, porque es muy cote, pero una de piedra. A ver, lo mismo aquella plataforma muy pequeña y no sale nada, ¿sabes? Yo qué sé. Porque es muy pequeña. Yo por a ver si tenemos suerte sale por lo menos un esqueleto, ¿sabes, tío? Sí, pero no un esqueleto a lo mejor lo peor que no puede salir. ¿Y sabes lo que me salió a mí ayer, Roda? ¿Qué? Un Enderman. No, no, no. Ah, pero los Enderman, a mí los Enderman no me preocupan porque sí pegan muy duro, pero mientras no los mire no tienes problemas, ¿sabes? Mientras no los mire, dices, ¡maii! No, mientras no los mire no te ven. Realmente, no te atacan. A ver, son, ¿cómo decirte? Son mods hostiles, pero solo son hostiles cuando los miras. ¿Sabes? ¿Quién está haciendo una en su casa, por Dios? No, es en la calle, Roda. Es en la calle. En la calle, se está tirando la calle, ¿no? Ah, no, perdón. Creo que, espérate, creo que es el tejado de enfrente. Madre mía. Madre mía. Yo vivo en el bloque, yo vivo en un bloque, Roda. Sí, es el bloque. ¿Y el bloque que es tuyo entero, tío? Claro, tío, yo soy la canción de los bloques, tío. Aquí mando mi poli y mando mi droga. Tiene nada, vale. Ahí es como si yo para que no sea un Tony Montana, ¿sabes? Mira, ya ha crecido una calabaza. Realmente, Diego. ¿Qué nos banean al stream? Nos banean todos lados, en todas las cuentas, eh? Sí, sí, este no banea... Este tiene puesto que es más 18, ¿sabes? Se echa los clenchos ahí en el escritorio y todo. No, a ver, chaval, a ver. Yo pongo la buen can y me he hecho lo tranquilamente. Diego, ven, ven, Diego. Que sí, que ya ha crecido la sandía, coño. No, ven. Mira, realmente el ruido ese no es una taladradora en tu piso. Es el muro, mira cómo no para. Mira, es el muro el ruido que haces detrás. Toma, aquí dejo la sandía, por si queréis comer. No, yo solo he perdido un muro. Que eres tonto, eso ha dicho, eso ha dicho. Que te ha matado. Mira, aquí hay dos bichos. Vamos a ver si podemos atraer los bichos para acá. ¿Crees que podremos? Es la plataforma muy chica, ¿no ves lo que yo he pensado? Sí, es que la has hecho muy pequeña. Pero viene la araña y a ver si podemos coger la tela, ¿sabes? Sí, pero la araña te puede tirar, ¿eh? Ten cuidado ahí. No, por eso me he venido para acá atrás, ¿qué te crees? La he traído a ella. Estamos dos pegándole, ¿no? Yo qué sé. Pues a mí no me ha dado nada, tío. Nos ha engañado, tío. Solo la experiencia, tío. Menuda tía, malabada de mierda. Mira, de esta la tiramos para el lado, ya está. Mira. ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! Los creepers siguen pegándole, los creepers. Que no, que la araña ya la hemos tirado. La hemos matado y no nos ha dado nada. Solo la experiencia. Nos ha estafado, tío, directamente. Ya ves, tío. Puta araña de mierda. Vaya mierda, tío. Son mejores las mías, tío, ¿sabes? Es que no te hacen nada tampoco. Porque están empujadas. Yo me tengo que ir, ¿eh? Vale, tío. Bueno, entonces nos vamos ahí, ya está. Mira, hay otra araña. Espérate, hay otra araña. Vaya, vamos a traerla. Vamos a traerla. Titi, 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 titi. Nos vamos ahí, ya está. Tú me voy yendo para atrás, que le doy un púrculo al muro. Ya araña. ¿Qué pasa, araña? Madre, araña. Tío, matala ahí, matala ahí. Cagao. Sí, ahí que te tire, ya va. Sí, que te tire, ¿sabes? Ahí es un puto muro, tío. Cagao. No dio nada. Vaya puta mierda de araña. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa que no dan nada o qué? Las aranjas caducadas les llamaban. Madre mía, compañero. Veo eso. Compañero, compañero, compañero. Nos engañan las arañas. ¿Qué digo yo? Que nos podremos hacer una granja de moz, ¿no? Porque... Hombre, claro que no lo podemos hacer. Es que se la hay que hacer, ¿sabes? Aunque sea para comer... Para comer carne podría. A ver, yo supongo que habremos tirado mala suerte y no nos ha dado. Pero yo creo que tienen que dar. Tienen que dar, la tío. Igual que los ojos, igual que los ojos que dan también. A ver, todos los servers que yo he jugado dan, ¿sabes? Yo qué sé. ¿Cómo es para poner para que se vea tu personaje, tío, de frente, tío? El F5. El F5. Ah, sí. Y para que se quede quieto con la cámara, tío. ¿El F5? A ver, le doy otra vez al F5. ¡Ah, tío, tío! Sí. Me voy a caer, me voy a caer. Me tengo que poner ahí unas... A ver, le da al F5. Le da al F5 y se te queda... Quieta. Tío, así es como te pones ruda cuando hace los vídeos. Tío, como que te veas la galeta, tío. Claro, tío. Tío, tal y cual, tal y cual, tal y cual, tal y tal. Pim, pam, pim, pam. ¡Tú, esto es ruda! ¡Qué mariquillo! Tío, Vegetta, Tío, Vegetta. ¿Cómo es lo de Vegetta, tío? Yo no me acuerdo, tío. Hasta... Hasta la mañana te me partía el culo, tío. Es que lo dice tan rápido que yo la mitad... Es que yo no me entero de la mitad de lo que dice, ¿sabes? Lo dice muy rápido. ¡Eh, que me caigo! Es que realmente... Tiene muchos... Vegetta tiene muchos de los niños porque tiene voz de niños, ¿sabes? Realmente. No sé. Hola, aquí Vegetta. 777. En un nuevo no sé qué. Es que no se le entiende, ¿sabes? En un nuevo capítulo... En un nuevo capítulo... En un nuevo capítulo... Dice un nuevo capítulo de Apocalipsis MyCraft. Es que no se le entiende cuando habla así rápido, macho. Sí. ¡No vamos de paseo! Mira, ¿qué hace con el coño para arriba? ¡No vamos de paseo! ¡Está brotado, está brotado, tío! ¡Echo, espérate! ¡Echo, espérate, espérate! ¡Mírate el stream, tío! ¡Hola! Si se cae y me río en su cara, tío. Espérate. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Va a ficar. A ver si me sale. Si no me sale, la hemos cagado. Piedra, voy a picar. Espérate, no piques piedra, no piques piedra. Que te voy a ir a esto. Deja el rojo a trabajar. ¿Has hecho que has hecho ruda? No, la he liado. No, la he liado. Me meto de aquí y me tiran a la boncilla y me quedo. Espérate. No, no se tan bueno como tú. No se tan bueno como tú. Quítate esto aquí. Espérate. No, 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 canceladio, canceladio, canceladio. A ver si esto... ¿Qué agazo no ha metido esto? Es que no ha metido esto, es que sabía. A ver, eh... Pero que te piensas que hay encerrado. Porque yo quiero cerrar esto, ¿verdad? Ay, no, 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 no. Oye, ¿tú por qué tienes una skin ahí diferente a la... Ores una tía, ¿no? Sí, soy una tía, ya lo he dicho. ¿Qué es lo que le he preguntado al ruda? Madre mía, madre. Tengo fechates. No, tío, no, tío, no, tío. No me quedes, chico, me quedes. Yo te he quechado, ruda, gilipollas, tío. ¿Qué es eso, tío? Trae, trae, trae. ¡Punto ruda, tío! Uy, he rescatado el cubo, ruda. ¡Punto ruda, tío! ¡Punto ruda, pero de milagro! ¡Mira, mira, mira! ¡Pole por el... ¡Lo danifiquei mucho esta muerte! ¡Madre mía, bruza! ¡Esperate, que yo también me animo, yo también me animo! ¡Déjame guardar aquí las cosas! ¡Mira, mira, mira! ¡Soy el rudo! ¡Me vamos a despedir así, tío! Ya, dejamos ir la isla, venga. ¡Venga, dejamos ir la isla, tío! No, aparecemos aquí. ¿Y dónde está el... ¿Y dónde está el bloque de esto? Está para eso. Espérate, que voy a coger esto, quemarlo una semilla y siempre la otra, tío. ¡Venga, venga! Siempre la otra, que para tener más comida, tío. Yo no sé, tío, para tener más comida. ¡Eh! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Aquí Vegetta777! ¡Me cago! ¡No te sale bien! ¡Venga! ¡Me voy, tío! ¡Vamos a suicidarnos, loco! ¡Venga, tío, espérate! ¡Ya he plantado esto para que se quede plantado! ¡Vamos a suicidarnos! ¡Venga! ¡Alcana es que la juego, pero no piloto! Hace mucho que jugar Minecraft una semana. Hace mucho que jugar Minecraft otra semana. Y así, pues, poquito a poco, mi gente. ¡Poquito a poco, primo! No tenemos nada. Espérate, la espada, tío. Un generador de piedra y un generador de moho. Poquito a poco, mi gente. ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Tos para dentro! ¡Venga! ¡Pero corriendo, no! ¡Andando, tío! ¡Para lava! ¡Andando, andando! ¡Venga, tercera persona, venga! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡One, two, three! ¡Yuuu! ¡Hasta mañana, mamores! ¡Hasta mañana, Illo! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Me cago! ¡Madre mía! ¡Hasta mañana, mamores!